Hola que tal amigos estamos en un nuevo video el día de hoy Hola que tal amigos Jorge Hola que tal amigos esperamos que les guste este video Y la pelota de este amigo también Hola que tal amigos espero que les guste el video Que compartan Que comenten, que den like Que se suscriban y toquen la campanita Y Melda Ya la presenté Ya me presentas ya Ya, ya, ella fue la primera No, bien Bueno amigos hoy vamos a hacer un juego De pasar la pelotita Y es que yo quiero participar Pero quien va a hacer la bulla Yo Va pues vamos a participar Los otros son los hombres Miren amigos lo que tenemos aquí Se acuerdan de la ensalada de mango que hicimos Con mucho picante Y eso vamos a tomar Le echamos más chile Tiene chile cobanero Chile pica más Ya hicimos la patocina Amigos Vamos con los otros videos Suscríbanse y den su like Amigos Que la Imelda va a ser bulla Pero usted no va a ver Va a estar viendo para otro lado Y va a estar aplaudiendo Va a estar aplaudiendo ¿Qué voy yo voy a hacer? Aplaudir Y cuando deje de aplaudir El que le quede la pelotita Ese va a pegar un trago De esto Y el dispar que pierda Sale después otra vez En el juego De nuevo Ese va a entrar Y después Y queda otro No No sé si ahora Siempre No sé si aguanta eso No sé si aguanta eso Toma el poco de chile Tenga este Así lo voy a dejar El chile Así Nomás con la mano O te pides en la pierna O con la mano En la mano Hombre Es que te van a A ver Bueno mira Mira Ya 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 Uno Dos Ya estás formado Ya Uno Dos Y tres ¿Ahora? Rápido ¿Estás diciendo que me voy a matar? ¿Adiós? ¿Quién quedó? ¡Ay Dios! Vamos a andar cargando la pelota ahí Porque después la vas a pasar también Toma Ya lo voy a ver Un trago Un trago Tire la cabeza Para que se mire Que te está tomando Sí Un trago Ay ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! Muy picante Ay no Si alguien quiere un poquito Ya Bueno Esperate Ya Dele Tenemos que continuar así Con picante No Tira Tira Pero Lengo Así Tira Tira Dele La 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 Paquita Paquita Ya Ah 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 Ya Uno Dos Tira 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 no 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 yo no quiero probar porque me voy a hacer el juego se quedan aquí también se quedan para Jorge ya gané yo gané si no me va a tocar a mi hombre la tercera amigos ahorita va la tercera ya hicieron una secreta una dos tres no pica nada que no me toque de nuevo tres porque si no me jodí y y me toco y 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 pueden comentar si está bueno que yo gané o pueden comentar a ver qué juego quiere que juguemos también sí todos bienvenidos los juegos pueden ser reto cualquiera y y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima